Ahí te va mija, te vas a extrañar chiquita Bohemios de Sinaloa Me regalaste un nuevo amor y en tu lugar quedó una flor Una muñeca transparente como el aire Con tu magnífica atracción me liberaste el corazón Y en donde estabas tú hoy está mi nuevo amor Y me manda mensajes románticos dulces y me llama en las noches Antes de acostar si me dice te amo, te extraño, es alguien con un buen carácter Y me besa en la frente, en la boca, en el cuello y me cela sin moderación Y le creo, ahora tú eres ex y ella me hace vibrar Cada vez que la veo Cada vez que la veo Cada vez que la veo Me regalaste un nuevo amor y en tu lugar quedó una flor Una muñeca transparente como el aire Con tu magnífica atracción me liberaste el corazón Y en donde estabas tú hoy está mi nuevo amor Y me manda mensajes románticos dulces y me llama en las noches Antes de acostar si me dice te amo, te extraño, es alguien con un buen carácter Y me besa en la frente, en la boca, en el cuello y me cela sin moderación Y le creo, ahora tú eres ex y ella me hace vibrar Cada vez que la veo Y me manda mensajes románticos dulces y me llama en las noches Antes de acostar si me dice te amo, te extraño, es alguien con un buen carácter Y me besa en la frente, en la boca, en el cuello y me cela sin moderación Y le creo, ahora tú eres ex y ella me hace vibrar Cada vez que la veo 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 Haciendo Algún Gracias.